El Fondo 11 de Catalyst está en marcha y en el momento de grabación el equipo se está preparando para la votación que comenzará en solo unos días. Chris Baird, Danny River se unieron a nosotros para dar una actualización sobre lo que ha estado ocurriendo desde Año Nuevo y lo que le espera la comunidad de Catalyst. Hola a todos, somos Daniel y Chris del equipo de Catalyst. Estamos muy emocionados de traer una serie de actualizaciones con respecto al Fondo 11 que está a punto de entrar en la etapa de votación, esperando que muchos de ustedes participen una vez más para ayudar a priorizar qué proyectos deben ser financiados en este ciclo de iteración. Pero espera, antes de hacerlo tal vez podamos repasar muy rápidamente. Chris, ¿qué es el proyecto Catalyst para aquellos que puedan estar aprendiendo sobre él por primera vez aquí mismo? Gracias Danny, hola a todos. Claro, Catalyst es el motor de innovación turboalimentado de Cardano que aprovecha el potencial de la creatividad humana e ingenio. Lo combina con el poder de la multitud y el financiamiento que proviene del tesoro de Cardano. ¿Qué significa eso? Bueno, Catalyst es un programa de subvenciones para la innovación como ningún otro, donde cualquiera puede presentar una gran idea en el fondo, siempre y cuando sea para beneficio del ecosistema de Cardano. La comunidad luego revisará esas propuestas y en última instancia votará para decidir qué propuestas deben recibir financiamiento. Entonces, ya sea una propuesta para una nueva DAB u otro proyecto de software o tal vez alguna iniciativa de educación para incorporar nuevos usuarios a Cardano, en última instancia el poder de la toma de decisiones está en manos de la comunidad. Excelente resumen, Chris. Como puede que hayas escuchado en el ecosistema, se han realizado muchos cambios y mejoras nuevos al igual que en cada fondo. Y este no fue diferente, ya sea de uno de criterios de legilidad para los proponentes hasta considerar, aplicar e introducir un concepto de un historial para cada uno de ellos, mejoras en varios cambios de políticas y la implementación de financiamiento basado en hitos donde los proponentes demuestran su progreso mediante una prueba de logro o incluso mejorando la votación. De hecho, en esta ronda de financiamiento a todos se les presentarán dos opciones en cada proyecto para votar sí o abstenerse. Los famosos votos negativos están desactivados en la ronda 11 del fondo y lo que importará es el total de votos sí emitidos en cada propuesta. También recomendamos elegir un número de votos de abstención para garantizar que aumentes los elementos de preservación de la privacidad de tus elecciones en cada categoría. El equipo y la comunidad observarán los resultados y adoptarán un enfoque basado en datos una vez más para la iteración 12 del fondo, si es necesario. Sin embargo, hay más mejoras en el horizonte y es posible que hayas escuchado que ahora hay al menos dos propuestas de mejora, cada una dirigida de manera única para avanzar en el estado de arte de Catalyst, una sobre la investigación de los métodos de votación avanzados y la otra sobre el concepto de grupos de trabajo Catalyst, pero confío que Chris sabe más al respecto. Chris, ¿podés actualizarnos? Sí, tocando primero el tema de las propuestas de esquema de votación alternativos, esta es una colaboración que nos emociona mucho, colaborar con Fodtrek, un grupo de gobernanza comunitaria, así como también con los investigadores criptográficos de IOG. Realmente esto busca traer una revolución a la toma de decisiones dentro de Catalyst. Actualmente estamos limitados por un ADA, un voto, para determinar cómo se emiten los votos y esta propuesta buscará ampliar nuestros protocolos y mecanismos de votación y realizar la investigación criptográfica necesaria para garantizar que sean seguros, robustos y puedan mantener una alta integridad dentro del contexto de Catalyst. La segunda propuesta son los grupos de trabajo de Catalyst y esto se trata de reinvertir recursos en la comunidad para establecer infraestructura comunitaria para ayudar a definir y discutir y, en última instancia, determinar cuáles deberían ser las prioridades de financiamiento para Catalyst en el futuro o tal vez qué tipos de parámetros podrían cambiar para hacer que Catalyst sea aún más impactante o incluso qué podemos hacer para traer nuevos incubadores, aceleradores y otros tipos de inversores al ecosistema. Estos son los tres pilares de interés que la propuesta de grupos de trabajo de Catalyst busca abordar y si estás interesado en esta propuesta, hay un blog nuevo que se ha publicado con detalles sobre cómo podrías postularte para convertirte en una anfitrión de grupos de trabajo Catalyst, lo que significaría recibir una compensación si la propuesta es aprobada por la comunidad y contribuir a ayudar a determinar el futuro de las rondas de financiamiento de Catalyst. Nuevamente, esta es una gran propuesta de colaboración en la que estamos muy emocionados, en colaboración con Rare Network y Sustainable ADA, quienes, como el equipo del proyecto junto con nosotros, ayudarán a facilitar y coordinar todo este gran esfuerzo de coordinación global que los grupos de trabajo de Catalyst producirán. Con eso, te devuelvo la palabra a Dani. Gracias, Chris. Todo esto suena emocionante. Catalyst siempre está buscando mejorar y iterar con cada ronda, esperando ver cómo se forma el Fondo 11 y más allá. Como siempre, podrás encontrar el rol de 900 proyectos en marcha en el Fondo 11, así que no tenés que votar en todo. Elegí aquellos que te parezcan más interesantes. Filtrá por nuevas opciones o temas dentro de la aplicación de votación o aprovechar las herramientas comunitarias como laidonation.com.catalyst para búsquedas y análisis más avanzados de los datos o comparte las listas de selección de votación entre ustedes con su propia lógica. Tal vez ya estás mejorando esas habilidades de LDREP. Para concluir, no olvides que la votación está en pleno desarrollo a partir de hoy y estará abierta durante dos semanas hasta el 8 de febrero a las 11 AM UTC. Si aún no lo has hecho, asegúrate de actualizar o reinstalar tu aplicación de votación a la última versión y utiliza tu código QR y PIN válido más reciente para conectar tu billetera y estarás listo para empezar. Si todo va bien, deberíamos conocer los resultados a mediados del próximo mes, alrededor del 15 de febrero. Y recuerda que toda la votación también se puede seguir con capturas de pantalla periódicas para verificación en tiempo real. Toda esta información sobre cómo seguir y ayudar a verificar y eventualmente validar los resultados una vez que se anuncie el contenido final, la encontrarás en nuestra base de conocimiento docs.projectcatalyst.io. Además de eso, siempre puedes pasar tiempo con la comunidad todos los miércoles a las 5 PM UTC y las reuniones semanales de Catalyst, que es una excelente manera de comenzar una conversión cada semana. Y eso es todo. Así que gracias por tu tiempo y te deseamos en nombre del equipo Catalyst feliz votación, que tengas un buen día. Adiós. Gracias Chris y Dani, como siempre, por todo su incansable trabajo y por supuesto a toda la comunidad por hacer de Catalyst lo que es. Gracias.